Sin una cierta experiencia vital de los horrores del mundo moderno, tan brillante en sus ciudades lujosas, en sus progresos técnicos y mediáticos, es muy difícil sentir la indignación, la compasión ante las víctimas, la necesidad de cambiar el mundo actual. Así, mientras se viva anestesiado en una burbuja de bienestar e indiferencia, no es posible abrirse a los otros y al otro. No basta maravillarse ante la belleza del paisaje nevado de las cumbres, o extasiarse ante la maravilla del oleaje marino o de una gran sinfonía musical, ni pacificarse interiormente con las técnicas orientales de concentración como el yoga o el zen. Si la contemplación es el comienzo de la sabiduría, cierta indignación crítica ante el presente es necesaria para abrirse hoy al misterio real.